¿Qué tal? Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento del programa Pon la Oreja a tu Pareja, un programa que todos los sábados hago con mi padre en donde él contesta preguntas sobre qué hacer con tu pareja o cómo resolver conflictos en la pareja. Espero lo disfrutes. Yo soy un esposo con un marido de una pasión de casi 13 años y con mi esposa que es 5 años menor que yo, yo tengo 35, en algún momento de nuestras vidas tuvimos diferencias ya que nosotros pensábamos que eran insalvables, pero a ver, producto de la cuarentena del COVID yo creo, pudimos darnos cuenta como pareja que teníamos muchas más cosas en común y bueno, las cosas que nos llevaron a separarnos yo creo que eran más que nada cosas muy puntuales, por ejemplo, temas de rutina, temas de inseguridades de ambos. Claro, claro. Entonces el tema de la cuarentena a nosotros nos sirvió para juntarnos, para poder rehacer nuestra vida como pareja, reenfocar. ¡Qué padre! Yo tenía muchos, como muchos defectos como esposo, yo era como muchos de los que nos están escuchando a lo mejor se van a sentir identificados, yo era una persona que en mi matrimonio yo era el hombre, yo proveía y además maní, pero desde que vi cómo nosotros le estábamos alejando, sentí esa ausencia, sentí, valoré las cosas y bueno, hice muchos cambios en mi vida, según palabras de mi esposo soy un hombre totalmente nuevo como era, soy mucho más atento, preocupado de la casa, preocupado de ella, preocupado de, inclusive de mi aspecto físico, baja hasta 20 kilos. Entonces hay una situación, sí, de verdad. No, te felicito. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Felicidades! Entonces, quiere decir que ya estás recuperando la relación con tu mujer. De hecho, estamos en un momento muy bueno, muy bueno, tenemos mucha confianza entre ambos. Claro. Hemos vuelto a unificar metas. Cuando usted empezó con la exposición, usted mencionaba que las personas somos individuales con nuestros mundos y cuando nos juntamos, hacemos que nuestros mundos se junten, pero cada uno guarda su espacio. Siempre. Entonces, va por acá a mi punto, o va a mi consulta. Hay muchas personas dentro del ambiente laboral de mi esposa, ella trabaja con muchos hombres, son conductores y ella es una técnica de enfermería, entonces tiene que trasladar pacientes. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos compañeros supieron, no saben, no se dieron cuenta que ella estuvo soltera, que estuvo haciendo su vida. Disponible. Y el problema, exacto, estaba en el grado, como decimos acá en Chile. Entonces, el problema suscita porque yo tengo confianza en ella, pero quiero la opinión de ustedes, que son expuestos en esto, y por eso me metí, por eso me quedé y por eso esperé mi turno, para hacer la consulta de qué es lo que puedo hacer yo ante los, no sé, constantes, indirectas o presencia que tienen estos compañeros de ella, tanto en redes sociales y cosas así, porque siento que a veces ella no coloca como ese punto exacto de, hey, estoy con mi esposo de nuevo, no me estén como tirando indirecta porque no los voy a tomar en consideración, sino que ella me dice, oye, pero este es mi trabajo, es mi mundo y yo tengo que convivir constantemente con ellos. Entonces, yo ahí siento que se está colocando como el punto sobre la I, para que ellos no sigan avanzando, porque es súper incómodo, al menos para mí, después de haber hecho tantos cambios, ver cómo ellos siguen intentando, intentando, intentando. Dígame, ¿cuántos años tienes? Yo la amo. ¿Tú? ¿Tú cuántos años tienes? Ah, perdón, perdón, 35. ¿Y ella qué edad tiene? 30. 30, ok, muy bien. En principio... Tenemos tres hijos, tres hijos por sagas, o como antes se den. Felicidades, felicidades. Muchas gracias. Bueno, para darle un buen ejemplo a tus hijos, te sugiero algunas cosas. La primera que te voy a sugerir, tú amas a tu mujer y dices que tu mujer te ama a ti, ¿sí o no? Sí. Y también que están juntos ahora con la familia. Exacto. Bien. Y tu fantasía es que como ella está trabajando con varones, tu fantasía es que ella despierte emociones en los varones que puedan hacer que ella tal vez te deje a ti o te sea infiel. Esta es la fantasía tuya. Claro. Bueno, se llama fantasía porque no es la realidad. ¿Me explico? Sí. Si ella quiere dejarte, te va a dejar. Y vale madre lo que pienses tú. Y si quiere estar contigo, haz lo posible para que no te deje porque estás empezando a ponerse celoso. ¿Sí me explico? Sí, sí. Lo entiendo. Los varones que digan lo que quieran, vale madre, no importa eso. Lo que importa es que tu esposa no le dé pie a esos tipos a nivel sexual. Yo no creo que le dé, yo ni por broma creo que haga eso de ella. Yo creo que es tu problema, no de ella, hijo. Este es un problema. Y la única solución que hay es o confías con ella o confías con ella. No hay otra. No hay otra. O confías o confías. No hay otra. Ni siquiera voy a decir o no confías. Pero positivamente dije que no quería decir no confías. O confías o confías. Porque estás con ella y ella está contigo y te ama y tú la amas. Por favor, no estés poniendo piedras en tu cabeza que vas a lastimar la relación y un pésimo ejemplo a tus hijos, mi querido amigo. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que, bueno, yo he intentado buscar apoyo, ayuda, ver videos y cosas, pero no necesariamente son certeros con lo que uno siente o piensa uno que no va a ser correcta la información que uno pueda obtener. Entonces, por eso me quise quedar, porque tampoco tengo un círculo de amigos tan extenso como para poder conversar mis problemas y todo. Mi papá es una persona ausente. Entonces, por eso me quise quedar acá para escuchar la voz de una persona que tiene experiencia en estos temas. Y obviamente, yo quería más que nada una certificación de que lo que yo estoy diciendo obviamente está mal, pero de alguien externo. O sea, no conversarlo con ella, porque siento que ella es parte como de mi entorno. Para mi seguridad, yo creo que, claro, estoy haciendo algo malo, pero a lo mejor necesitaba escucharlo. Oye, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal. Estás empezando a socavar tu relación. Con tu inseguridad la vas a mandar a la cuenta del cerro. A ver, un segundito. Lo que pasa es esto. Estás joven, los dos están jóvenes, tienen hijos juntos, gracias a ellos están sanos, ¿no? Tú eres un chico, un buen tipo. Y ella también es su abuela de ti, me la conoces hace muchos años. No es que la conociste ayer. Sabes que no es una prostituta. ¿Me explico o no me explico? O confías en ella o confías en ella. No te queda otra. No hay otra. Lo que sí puedes hacer tú es ver a algún terapeuta, tal vez, para trabajar tu inseguridad que tienes tú. Tú no te sientes seguro de ti. Digo, flaco, ¿qué está pasando contigo? Te estás autodevaluando. Tío, la verdad, yo creo que ya es hora que te des cuenta que tienes a una mujer maravillosa, que tienes unos hijos divinos y que tú eres un tipo maravilloso. Un poquito neurótico, ok, pero no vale la pena que te destruyas tu vida o la destruyas o a la de tus hijos. Pero una tontería. Realmente, por favor, ve con algún terapeuta para sacar el problema tuyo de inseguridad que tienes que no tiene que ver tu esposa. Es un problema tuyo, hijo. ¿Ok? ¿Te queda claro? Clarísimo. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo a Chile. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio que ustedes tienen para que personas como nosotros que estamos tan alejados o que no tenemos la posibilidad por horario o por lo que sea de buscar una ayuda profesional. Gracias a ustedes por el tiempo que se toman, por escucharlo a uno, por dar una respuesta que a uno realmente le sirve. Créame que esto yo lo voy a tomar y lo voy a atesorar y voy a hacer otros cambios más en mí para tratar de ser una persona más segura, de darle seguridad a ella, de no darle más problemas después de todo lo que hemos pasado. Claro. Y hablamos la semana que viene. El sábado nos dicen qué pasó, ¿sale? Ya, bueno. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Que estén muy bien. Igual, gracias. Qué gusto que te hayas quedado hasta el final. Si tú quieres ser parte de este programa, lo único que tienes que hacer es entrar a adriansalama.com a las 11.45 de la mañana y ser de las primeras 20 personas que mi padre, el doctor Héctor Salama, atiende.